Se habla de la renovación de Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali Buen gesto del Deportivo Cali con un ex jugador del Deportivo Cali Con tablet en mano, así fue la rueda de prensa de Rafael Dudame Después del partido nacional Cali por la vueltas y final de la Copa del Play Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con noticias así En Cali ya se habla de la renovación de Teófilo Gutiérrez Jugador que ha ganado protagonismo en el conjunto socarero durante el poco tiempo que lleva en el club Es por ello que el programa Los Dueños del Balón de la Antena 2 Cali Se le preguntaron al presidente Marquez que hizo la ampliación de la vinculación laboral del atacante de 37 años Luego, jugador clave que hasta ahora le ha funcionado a Rafael Dudame Tiene un contrato hasta diciembre, este fue el contrato inicial Yo he venido hablando de eso un poquito, pero es muy precipitado Todavía estamos enfocados en el día a día En el partido a partir el fútbol cambia muchas cosas Esperemos a ver cómo avanzamos nosotros en otros torneos Cada día trae su afán, dijo el directivo de Gecaucano Acabo de señalar que la experiencia de Teófilo Gutiérrez Ha sido fundamental hasta el momento para la nómina del Deporte de Cali No obstante, el remanece al jugador también dependerá de lo que suceda en las elecciones Que se realicen las próximas semanas Por lo pronto, el objetivo principal del conjunto verde y blanco Es avanzar a las finales del campeonato colombiano Cuenta con 18 puntos y necesita sumar 10 unidades Y tener una buena diferencia de gol Para por señalar con un cupo en la siguiente ronda Se está dando pistas Marcos Caicedo Presente del Deporte de Cali Sobre que posiblemente pueda dar una renovación de Teófilo Gutiérrez Y pues dice, vamos partido tras partido O sea que, el todo no lo quiere precipitar Porque de pronto puede ser que ese momento sí renueva Y de pronto la directiva no lo ha querido Pero él dice, vamos a esperar a la directiva Después de que se elija lo de la nueva directiva Pues se va a empezar a hacer la renovación de Teófilo Gutiérrez Que probablemente lo renueven todo en 2022 Y yo, bueno, ya tiene 37 Ojalá pues se retira el Deporte de Cali Ojo, que vuelva el junior, siquiera 6 meses Y se retira el junior, ¿por qué no? Son 6 mesesitos Y se retiran, yo, en el juego de última temporada de su carrera Bueno, y la directiva va a ganar el Deporte de Cali Y así, pues, conviene una gran carrera De llena de éxitos y polémicas Para el gran Teófilo Gutiérrez Bueno, y continuando con esto, dice así Solidaridad, el bonito gesto del Deporte de Cali Con Víctor Bonilla Por el fallecimiento de su hija Deporte de Cali se acortó de uno de sus idolas Víctor Bonilla, quien atravesó un difícil momento Por el fallecimiento de su hija mayor Era Cecilia Bonilla Pues a su carrera, antes del duelo contra nacional De este juez por Copa Cormina Seguro en el gramado de Atanasio Girardo Con mensaje para Fuerza, Víctor, estamos contigo Decía la pancarta que llegaron todos los jugadores Hasta la mitad del campo Y a la hija de Víctor Falleció el miércoles en Cali En un accidente de tránsito El exjugador recibió el apoyo de la gente del fútbol Así como una aficionada Es que vivió en una condona La gente no es para Pues para recalcar Mejor dicho Sí, es para recalcar Esa un hito de eso Que tuvo el Deporte de Cali Con exjugador O sea, con Víctor Y ya que su hija Falleció este miércoles En un accidente de tránsito Y pues si alguien lo alcanza a ver Y le puede hacer llegar este video Pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo Y que pueda salir de esto Que pues no es una depresión larga Sino que es una depresión momentánea Y que con todo el apoyo de su familia Los hinchas Los exjugadores Pues pueda pasar este amarguísimo momento Y ver la vida de otra cara Y pues muchos éxitos para Víctor Bonilla Y pronta recuperación del fallecimiento de su hija Ahora siguiente Entramos a la mejor noticia Rafael Dudamel Con tableta en mano Un mozo a la mano Que no se pitó A Cali contra Nación Esa teca del Cali Un mozo Inconformidad Con la actuación de árbitra Tanto en el juega Como en la devuelta Por semifinales de la Copa Colombia El deporte de Cali Que eliminaba la Copa Colombia Un paso a la final Con un rollo de Caucano Que evaluó todos los dos nacionales En la semifinal de ida Cayó este juez Por la misma diferencia Se despidió el campeonato Al término del encuentro Rafael Dudamel Esa teca el elenco En su carrera Esa un mozo Insatisfecho Por la actuación Del arbitrar Que fue asignado Por el juego de vuelta Con una tablet monstruo Una mano Que el juez Carlos Ortega No determinó Como pena máxima Sobre el final del encuentro Y que pudo serle volada Para definir Todos los doce pasos Me invade un sentimiento De orgullo Y satisfacción Por el trabajo De todo el plantejo Un real de mucha calidad Y buenos argumentos Pero quiero felicitar A la nacionalidad De su entrenador Se lo de hecho Personalmente señaló El entrenador técnico Rafael Dudamel Los enfrentamientos Y con misión y ambición Hemos competido En ambos partidos únicos Con lo que no fuimos Fue contra el arbitraje En Cali Y hoy con la pelota Queda claramente La mano jugó Una ciudad un poco La tristeza Porque acá no solo Perjudica a la situación Sino que a todo El fútbol colombiano No somos encargados De resolver este tipo De situaciones Si no Los dirigentes Agregó el venezolano Y fue en ese instante Cuando Dudamel Con su table Edició la mano Un jugador verde Laga El señor Ortega Me dijo que En la mano La pelota no pegó En la mano Nos vamos con amargura Pero también El orgullo De que mis jugadores Hicieron todo en el campo Competimos con lo único Que no fue Con el arbitraje Nacional No necesita este tipo De ayudas Porque son muy competitivos Bueno gente Estas fueron las duras Declaraciones De Rafael Dudamel Que dijo Que el arbitraje Estuvo a favor De la nacional En contra del Cali Porque se pitó No se pitó Un penalti Que era clarísimo Que bueno Si el Cali lo vota Pues ya es problema El Cali Pero si lo hubiera convertido Pues esto es definido En otro sepas Y pues Fue siendo más vibrante Porque así el Cali Dice bueno Llegó a ser los penaltis Pasó o no pasó Ya listo Es que siempre le dan Siempre es lo mismo Siempre quieren favorecer A Nacional Yo creo que América En su época En los 80 pues Si lo favorecieron En los arbitrajes Pero listo Ya lo pagó en la B Yo ya lo reconozco 5 años en la B Pagaron todo Ya subieron Ya no veo problema Pero es que Nacional Vive robando Roba, 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 roba El equipo que gana Robando En la ida Nos robó con un call De fuera de juego Que el arbitro claramente Lo pudo haber pitado Pero no quiso Aquí la mano Lo pita Listo Uf mano de una Balomina en el bar De pronto puede decir que sí Que no Pero es que ni eso Un momentico Y no juegue, juegue Porque es que Siempre favorece en Nacional Menos mal que la final No se va a terminar en Medellín Así que Pues se va a terminar en Pereira Y ojalá Desde aquí le mando Un apoyo grandísimo De corazón A Pereira Para que me haga el favor Y les quite El título Les quite el título Nacional Y Nacional Quede llorando En el campo Por no ganar la Copa Que la gane Pereira Todo el deporte Ojalá tiene que estar Con Pereira En otros partidos Tanto en la ida En Medellín Como la vuelta En el estadio de Pereira Así que Pereira Mucha fuerza Y a ganar ese título Que se los merece Se los merece Y pues bueno gente Con eso ya hemos Al final No te olvides No te olvides Como siempre Like Commentar Suscribete En las redes sociales Ya saben Aquí abajito Te lo dejamos En la descripción No te olvides Como siempre En la campanita Para que yo Te notifique Cuando yo Estoy subiendo Un video nuevo Yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!